Música Ha sido maravillosa la energía que han transmitido los jóvenes Esto hacía falta realmente, reunir a los jóvenes ¡Fuera cumbre! A partir de este día, de esta cumbre, Manta se ha convertido en un referente para los espacios juveniles, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional Y me parece súper bien de que nos estén motivando como jóvenes a seguir trabajando por la ciudad y por Manaví Yo vine por las charlas porque todas se ven demasiado interesantes y quiero aprender cosas nuevas Somos mujeres y somos fuertes Cada exposición o cada charla es una nueva oportunidad para aprender algo más de personas ya con experiencia Luego de esto, yo creo que ninguno va a salir con la misma actitud Todos vamos a salir a querer trabajar Recibí mucha capacitación de muchos profesionales y te agradezco, de verdad Me ha sorprendido bastante y gratamente el entusiasmo que ponen a cada una de las charlas Lo bello de todo esto es que nos enseñan a soñar en grande, a que no hay limitaciones y que lo único del cambio somos cada uno de nosotros Somos ese motor y nuestro mejor emprendimiento Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!